Así como el sol Yo lo quería con toda mi vida, alma y corazón Pero es ingrato, así se burlaba de mi pasión Ya no te importa la vida tan triste que pase yo Ya no te importa que todo lo arrastre por culpa de tu amor Si con el tiempo yo lo fui buena, no me apreciaste Ya no te importa que todo acabaste, todo olvidaste Cuántos recuerdos hay en mi mente de aquel pasado Cuántas historias hay en mi alma que no he olvidado Cuántos dolores he soportado siempre a tu lado Ya estoy cansada, ya estoy hastiada de tu desengaño Ya estoy cansada, ya estoy hastiada de tu desengaño